Francisco definitivamente está tomando el liderazgo, además de que se destaca en la pista de una manera impresionante para mí es uno de los favoritos a ganar. Francisco robando un poquito de cámara es lo mejor y que bien que Alejo se lo dijo a Darling que en beta al pobre Francisco se la aplicaban y no tenía voz ni voto. Grande papacho sacando los prohibidos que bueno que Alejo se lo dijo en la cara a Darling que en beta atacaba mucho a Francisco. Cami en donde esté siempre transmite paz, lo mismo fue en el desafío en el que ella estuvo en años anteriores. Me encanta que Jerry es más loquito que Alejo. Merecida victoria para el equipo pibe, Olímpico cogió una buena ventaja y sus compañeros la supieron utilizando. Aunque solo me alegro por Santi y Karen. Alejo cae pesado por sus comentarios, pero me encanta cuando le dice las cosas a Darling de frente. Lo mejor de hoy es que Karen volvió seria horrible que unas de las ganadoras saliera así. Luisa nunca supo tomarse bien un chaleco, volvió y aún cree que es intocable y nadie se lo puede poner. Alejo parece que no entrenó nada cuando estuvo afuera llegó más débil y lento. Y Kevin parece que si aprovechó su tiempo afuera volvió más fuerte y rápido. Y también Francisco volvió mejorado. Darling otra vez demostrando que es de las mejores, hoy fue de las que más puntos hizo entre las mujeres. Kerela en el peor ser humano que existe vio a Luisa lesionada y la dejó tirada como nada sin importarle nada a y demuestra lo egoísta que es. Siento que el equipo pibe son mejores. Pero están ansiosos, y además están tomando las cosas algo personal. El equipo tino está más tranquilo, más suave, están más relajado. Eso les ha beneficiado en las pistas. Por un lado, respecto a la prueba, siento que algunas reglas no quedaron claras, por la forma en que muchos buscaban mantenerse en equilibrio, hasta que se empezaron a usar algunos las manos para mantenerse. En la prueba, se nota la calidad de muchos y la falta de chispa de otros. Es un placer ver a competir a Sensa nuevamente, calidad de competidor y de persona. Y se nota varios echando cizaña todavía, les queda bastante mal. Por fin estoy de acuerdo con algo que hace Darling como le tiró el cojín a Guajira por sucia. El mérito para este triunfo del equipo tino se lo llevan Darling y Sensa fueron los que se destacaron más en la prueba. Ojalá Karen estén bien como siempre muy aguerrida y note que lo que fueron Guajira y Kerelaen se vio que estaban pegando con mala intención sobre todo Guajira se vio en el último punto con Darling. Guajira me caía mal antes y ahora también, ella hablo mal de Natalia porque le gusta Kevin. Guajira intentando agarrar a Darling por el top para hacerla caer. Guajira nunca fue buena competidora, no sea que la devolvieron allá. Olímpico la leyenda del desafío, lo admiro y le tengo mucho respeto, pase lo que pase nada quitará su legado en los desafíos, que rey campeón. Karen sigue demostrando que es quien merece esa copa es una crack tan valiente. Puede que Kevin caiga mal por algunas actitudes que tiene, a veces si es muy crecido, pero ese man es tremendo competidor. Alejandro no es un buen competidor, cuando puede juega sucio. Que fastidio que las demás mujeres del equipo donde está Kerelaen siempre tienen que llevarse la peor parte. Y ella no asume que es la que comienza golpeando en la cara. Karen hasta atontada por ese golpe en la cabeza hizo puntos. Kerelaen ha bajado resto el nivel tristemente. Karen es tan buena, que aún después de ese tremendo golpe y de verse mareada, hizo puntos para su equipo. Que buen competidor es Sensay y tiene buen carácter eso es importante en un líder. Lo más gracioso es que la gente compara mucho a Olímpico y Sensay, que si Sensay es mejor, que si Olímpico es peor, los dos tienen sus nombres en esa copa y son de lo mejor. Darlene fue la mejor de las mujeres del Tino. Franciso también hizo una buena prueba, Santi no despega. El equipo de Darlene y Sensay haciendo casi todos los puntos de su equipo, me encantó. Soy super fan de Olímpico, pero Sensay hermano es una máquina, me gustaría un duelo Sensay Kevin eso si sería épico. Se dan cuenta que Natalia esta vez y trajo ropa de la casa ya no le interesa robar ningún hombre. Karen dando siempre lo mejor y no ven lo que hace por el equipo así no se puede una sola golondrina no hace verano. Camila López actualmente no tiene que demostrarle nada a nadie porque ella es una leyenda del desafío superhumanos y su prime fue en el 2017 y 2018, ella misma dijo que ya había cerrado ese capítulo del desafío, la verdad no entiendo cómo hicieron para que volviera, de todas formas para mí es un honor verla de nuevo. Solo con verla me da mucho placer y admiro lo guerrera que es. Merecida victoria para el equipo Tino. Francisco y Sensay volvieron a brillar y Darlene a pesar que no me cae bien también hizo una excelente pista, el resto estuvieron muy bien incluso en la definición. Guajira vino con una mejor actitud y sinceramente me gusta mucho. El Tino y el pibe no dejaron a su suerte a sus equipos simplemente no les pueden seguir pagando los millones que cobran por cada hora de grabación así que ya dejaron los equipos formados y ese era toda su labor. El Tino y el pibe un golazo, lástima que fue corto pero de verdad inyectaron emoción y frescura al programa. La dupla Alejo y Natalia de Capitanes no es mi favorita, pero la entiendo, llegaron de primeros en la prueba por parejas, han sido sólidos y realmente son los semifinalistas de esta temporada. Madrid es una cosa de admirar, reina siempre es reina. Sensá, Olímpico, Luisa, Guajira e inclusive el mismo Jerry con su error son el claro ejemplo de por qué el desafío siempre ha sido el programa número uno pese a sus errores y sus repetidos formatos, qué calidad de competidores. Kerelaen no soportó tener al frente a la verdadera reina del aire. Olímpico, Sensá y Jerry siguen siendo una máquinas. Da gusto verlos competir. Madrid sigue siendo la reina de aire. Kerelaen a su lado es una principiante a prueba. Aguajira le costó, es más pesada, pero lo logró. Darling, Luisa y Karen siguen muy competitivas. A este Nubel, Santi y Natalia tienen que ponerse las pilas si quieren llegar a la final. Yo lo que creo es que Alejo después de hablar que quería competir con los más fuertes. Este desafío lo ha superado. El más lento de todos los hombres fue él y el mejor sin duda de esta pista fue Francisco. Deberían de darle el título de rey del aire en estas pistas. Siempre le va súper bien. Tanto que se queman criticando a Francisco, pero se nota que está dando la mejor de sí mismo y esforzándose para llegar a la final. Ya ha hecho dos pistas impecables, se lo merece más que los morrongos de Natalia y Alejo. Olímpico no habla, hasta en eso se parece a Francisco, hablan es en las pistas. Nuestro vídeo de desafío terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.